A la hora de este evento, junto con Speed Records, María Yesadi es bailarina y maestra internacional, con más de 18 años de experiencia. Ha participado en numerosos eventos, como estrella principal en México, en China, Alemania, Estados Unidos, Egipto, República Dominicana, y es ganadora de muchísimos premios internacionales. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso y este número, Edith Egana, a María Yesadi. Y este número, es granos, y este número, es granos, es lic namesa, y este número, y este número, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!